Radio Vemba. La calle nos da voz, rostro y nombre. Radio Vemba. Aquí habla el pueblo. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Un saludo solidario y revolucionario a todos los trabajadores de las empresas nacionalizadas, incluso a los trabajadores afiliados a la Unión de Trabajadores al Socialismo. Estamos acá en la mañana de hoy haciendo la primera asamblea de la Comisión de las Empresas Nacionalizadas en apoyo a todas esas empresas que han sido expropiadas o confiscadas por el Estado Nacional para fortalecer lo que es la producción de esas mismas y evitar la derrota de lo que es el proyecto nacional Simón Bolívar que sabemos que en manos de la burguesía interna dentro del proceso revolucionario quiere que esto fracase para derrumbar lo que es este proyecto socialista liderizado por el gobierno del presidente, comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Primero, ratificar nuestro apoyo a este proceso de nacionalización y expropiación de las empresas para ponerlas bajo control obrero. Estamos en un momento de profundización del proceso y este momento debe estar marcado por una mayor participación de los trabajadores en la toma de decisiones en todas las empresas nacionalizadas. Orgulloso de estar, orgulloso de estar, entre el proletariado, entre el proletariado, es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Queremos también denunciar los atropellos que ha venido recibiendo el movimiento obrero como parte de esa campaña, de ese plan desestabilizador por parte de los opositores, por parte de los empresarios y burgueses comprometidos con el imperialismo norteamericano y que vienen con una política sistemática, por una parte creando más desempleo con el cierre de empresas como el caso de Lesa, como el caso de Galletera, Van Der Rohe, de los compañeros de GIP, Megan Paque y Charon que están amenazados de cierre por parte de un patrón irresponsable como es la Próter en Gamble. Decidimos organizarnos para poder dar la lucha interna dentro de estas empresas para, como dije anteriormente, fortalecer la producción, que no caiga el proyecto de crear esas empresas de propiedad social y ponerlas en manos del Estado venezolano. Esa empresa que hoy estamos pidiendo a los trabajadores de manera unánime que se han confiscado sus bienes porque son producto del delito. Nos referimos al Tunal, que más allá de desconocer la libertad sindical han optado por la violencia sistemática y el asesinato de trabajadores. ¡Viva el capitalismo! ¡Que viva el socialismo! ¡Viva el capitalismo! ¡Que viva el socialismo! No podemos seguir permitiendo estos atropellos porque sumado a esto se está convirtiendo en una política por parte de los opositores a este proceso revolucionario que ya llevan en su cuenta cerca de 300 dirigentes campesinos y obreros asesinados a lo largo de estos años. Ante eso acudimos públicamente para que la Fiscalía tome posición generando el mecanismo de protección a la dirigencia sindical. Queremos denunciar al ciudadano juez Rubén Medina que se ha sistemáticamente, ha venido desarrollando una política de desconocimiento de todas las decisiones del Ministerio del Trabajo que benefician a los trabajadores y que con sus decisiones, con sus anulaciones, incluyendo anulación de sindicatos ha beneficiado de manera sistemática a los empresarios privados. Queremos denunciar a este señor ante la opinión pública como enemigo de la clase obrera y pedimos contundentemente su destitución. Entonces, como decía al principio, la idea es fortalecer a la clase obrera, fortalecer el plan nacional Simón Bolívar, fortalecer al comandante presidente para que el año que viene derrotemos a la burguesía, volvamos a ratificar al comandante presidente por un pedido presidencial mucho más y acá en Lara, como objetivo primordial, recuperar la gobernación del Estado para que vuelva a las manos del proceso revolucionario. ¡Viva la UTS! ¡Viva el comandante Chávez! ¡El apoyo contundente a sus políticas que se han venido aplicando de manera progresiva y sistemática y por supuesto que cuente con nuestro voto. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.